¡Oh! ¡Wow! ¡Ve! ¿No es hermoso? ¡Esto es increíble! ¿Deberíamos ir a saludar? ¡Hola! Taps le habló a una niña. ¿Una niña? Deben estar migrando. ¿Migrar? Qué absurda idea. Ok, eres imposible. ¿Por qué encontré un lugar seguro para vivir? ¡Quiero que salgamos a ver el mundo! ¡Pathos! Solo en cines.